Comunidades en Guatemala siguen bajo el agua a un mes de los huracanes Iota y Eta. Entre las montañas en la comunidad Campur, en la provincia de Alta Verapaz, al norte del país, es difícil imaginar que alguna vez hubo calles. En el sitio habitan población maya y quexí. Es además un lugar de tránsito hacia los otros poblados. Sus ciudadanos comentan que, como ellos, hay otras aldeas en condiciones parecidas. Nuestras viviendas ya llevan semanas, casi el mes de estar bajo el agua y seguimos así. Aproximadamente unos 700 casas que están bajo el agua. Va incluido escuelas, Iglesia Católica, Iglesia Nazareno, Bautista. Los huracanes trajeron mucha lluvia a esta comunidad de unos 1.500 habitantes. Los dos ciclones tocaron tierra en el Caribe por el norte de Nicaragua en noviembre, con categorías 4 y 5. Fue tan rápida la devastación que solo tuvieron tiempo de huir. Pues lamentablemente el agua se fue llenando muy rápido. No nos dio tiempo de sacar todas nuestras cosas. Algunos no pudieron rescatar casi nada. Perdieron todo. Y no podíamos pedirle ayuda a los vecinos porque estaban evacuando. Dicen en Campur que antes de existir el pueblo había una laguna que se secó y que ahora, con los huracanes, ha vuelto. Toda esta tragedia ocurre en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. La misma población ha acondicionado albergues. Quien no alcanza sitio duerme en casas de vecinos de las partes altas, que resultaron menos perjudicados. Esperan apoyo del gobierno para la reconstrucción, aunque expertos afirman que es un área en la que no se va a poder habitar nuevamente. Los devastadores ciclones dejaron al menos 160 muertos o desaparecidos en Guatemala y también a muchas personas sin casa.